...su estudio y su decisión particular. Efectivamente, muchos de ellos se disfrazaron que tienen rendimientos, pero no lo tienen. Es un verdadero fracaso financiero el crédito turístico. O sea, hay que contar el crédito de una solución. La rueda no tiene rendimientos porque es parte de convenciones y parques, pero por otro lado se le da un subsidio que la hace factible. El tema del Museo Barroco, pues ustedes saben, pues es la triste historia para los poblanos. Aparte de pagar 27 millones mensuales, aparte se le da un subsidio. Aparte un subsidio. El tema del teleférico, aparte de haber sido pagado de manera doble, también se les paga un subsidio. Y así, así todo está. Por eso cada caso va a tener un tratamiento específico.